El actor Ari Delch sobresalió en los años de los noventas en México. ¿En qué historias? Por ejemplo, en historias como Muchachitas e Imperio de Cristal. Posteriormente se fue a Televisión Azteca e hizo un personaje inolvidable, Alejandro Salas, en Mirada de Mujer, en 1997. Ahí continuó gran parte de su carrera en TV Azteca. En la otra mitad del Sol, donde interpretó a un villano, en Pasión Morena, en Bajo el alma, en Prohibido amar. Fue su última telenovela en TV Azteca donde interpretó a Salomón Aguilera. Muchos se preguntan dónde está Ari Delch y la respuesta se tiene hoy en la pantalla de Televisa. Hoy aparecerá con uno de los personajes protagónicos de la historia, la candidata, que protagoniza a Silvia Navarro. Así es, Ari Delch está de regreso en Televisa con una historia impactante de tintes políticos que se estrena hoy en la pantalla de Televisa. ¿Ustedes quieren ver al gran Ari Delch en su regreso? Dejen un comentario. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Así es como me encuentran en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Información de los espectáculos. Hasta la próxima semana. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!